¡El rechazo a las políticas que han transformado la educación pública en Florida se manifiesta en las calles de Miami. El currículum del nuevo ciclo escolar, adaptado a los estándares establecidos por la legislatura republicana, limita los materiales que pueden utilizarse en clase. Para esta escritora en Miami lo más alarmante es que su hijo pierda acceso a libros que los distritos escolares no consideren apropiados, como en el condado de Hillsborough, donde los estudiantes solo podrán leer extractos de las obras de William Shakespeare para no violar la ley que restringe contenido que pueda considerarse sexual. En Romeo y Julieta el autor insinúa que los protagonistas tuvieron relaciones sexuales premaritales. Hipocresía me parece doble moral. El hecho de que un adolescente no lea sobre sexo no quiere decir que no lo va a hacer. A su vez, Florida se ha convertido en el primer estado de la nación en aprobar la incorporación de videos Prager U Kids como parte del currículo de kinder a sexto grado. Son producidos por Prager University Foundation, que no es una universidad, sino una organización dedicada a difundir una narrativa que se contraponga a lo que denominan una ideología de izquierda dominante. Algunos videos defienden los estereotipos de género. Otros argumentan que la esclavitud no puede juzgarse con la moral moderna. Mientras que su contenido sobre cambio climático aboga por los combustibles fósiles y contradice el consenso científico sobre el impacto de la acción humana en el calentamiento del planeta. Un argumento falso, pues no experimentamos un ciclo natural de calentamiento, sino que es la consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas durante el último siglo con la quema de combustibles fósiles. ¿Cómo pueden decir eso a los estudiantes, a los niños? Están enseñando estas mentiras. Sin embargo, madres como Jaima El cambio climático es un negocio. Han peleado en la escuela de sus hijos por este tipo de cambios en los planes de estudio y ven positivamente el contenido de PragerU. A mí me parecen fabulosos, la verdad. La contradicción está en la justificación de estos cambios. Pero el mismo fundador de Prager ha admitido públicamente que su contenido es otro tipo de adoctrinamiento. PragerU dijo a Noticias Telemundo que el sistema educativo ha sido controlado por políticos corruptos y que su intención es ofrecer una perspectiva patriótica y de amor a la libertad para que estudiantes y familias tengan acceso a una educación equilibrada. Es que esto es un tema súper polémico. O estás de acuerdo o estás en contra. Aunque son de opiniones completamente opuestas, ambas madres creen que lo mejor sería un plan de estudios balanceado. Que se cuenten las dos partes de la historia. No solo cómo la vivimos. Vaya polémica. Aquí está Lourdes Hurtado. Estos videos que nos mencionas en el reporte Lourdes, ¿se van a usar en los distritos escolares de todo el estado de Florida? Julio, va a depender de cada distrito escolar y al menos en Miami, en Broward, Pinelas y Palm Beach han dicho que no han tenido oportunidad de discutir este contenido y por el momento no va a estar disponible. Pero, con dados como Volusia y Sarasota, confirmaron a una estación de NBC que sí los van a ocupar en este ciclo escolar. Gracias. 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 Gracias.